Enrique Noñez Mi situación era tan dura que me casé con una muchacha Aunque confieso no la quería, yo me casé pues por la pata Esa tip era tan fea, me daba pena salir con ella Pero pa' pagar la cuenta, y si yo la veía tan bella Me pagaba los servicios, hasta el plan de celular Por nada me preocupaba, no tenía que trabajar Un día salí con otra y sin darme cuenta me dejé pillar Y mi sueño me asó, que todo, todo me iba a mochar Me lo mochó por infiel, me lo mochó por infiel Hasta el plan de celular, me lo mochó por infiel Me lo mochó por infiel, me lo mochó por infiel Por eso hay de enamorado, me lo mochó por infiel Me lo mochó por infiel, me lo mochó por infiel Hasta el plan de celular, me lo mochó por infiel Me pagaba los servicios A templo en el celular Las bebas con mis amigos Ella la iba a pagar Un día salí con otro Y sin darme cuenta Me dejé piñar El mismo en abrazó Que todos, todos me lo iban a mochar Me lo mochó por infiel Me lo mochó por infiel Las bebas con mis amigos Me lo mochó por infiel Me lo mochó por infiel Por estar enamorado Me lo mochó por infiel Me lo mochó por infiel Me lo mochó por infiel A Daniel Papeleta Se lo mochó por infiel Me lo mochó por infiel Por eso yo enamorado, se lo mocho por infiel Me lo mocho por infiel, me lo mocho por infiel Por eso yo enamorado, me lo mocho por infiel Me lo mocho por infiel, me lo mocho por infiel Las bebas con mis amigos, me lo mocho por infiel Me lo mocho por infiel, me lo mocho por infiel Por eso yo enamorado, me lo mocho por infiel Me lo mocho por infiel, me lo mocho por infiel Y a Daniel Papeleta, se lo mocho por infiel Me lo mocho por infiel, me lo mocho por infiel Por eso yo enamorado, me lo mocho por infiel Ay, rubio La condenada me lo mochó Y yo no sé por qué Oye, en el diseño ya no me lo mochó por infierno 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 Me lo mochó por infierno